¿Sabes bailar bachata? Inscríbete en el primer concurso televisado de bailadores de bachata de la provincia Atomayor, con un primer premio de diez mil pesos. ¿Cómo? A la pareja que mejor baile seis mil pesos al segundo lugar y cuatro mil pesos al tercer premio. Concurso a celebrarse todos los viernes del mes de julio en el programa de Odalis Vega, de ocho a diez de la noche, por el canal diez. Inscríbete al ocho veintinueve ocho seis cuatro cincuenta y uno dieciocho. Primer concurso televisado de bailadores de bachata de la provincia Atomayor. ¡Qué palo!